Bueno, y en la máxima categoría masculina tal cual, y en féminas, a ver, entonces, ¿qué categoría somos? Eso es muy típico. Se habla del deporte, luego de repente se empieza a hablar del deporte amateur, y luego dicen, luego el deporte de mujeres. Digo, ¿y por qué no hablamos de deporte? Hablemos de categoría masculina y femenina. Pero yo quiero hablar de deporte. Y si doy una charla de deporte, una vez me ocurrió en la universidad, que puse medios y deporte. Y cuando llegaron, hablaba de deportistas, de las deportistas. Dicían, no, creíamos que veníamos a una charla sobre fútbol masculino, básicamente, pero nos ha gustado mucho. Digo, ya lo hice a posta en el título. Porque asume que voy a hablar del Real Madrid, el Barça, o lo que sea. Que no, que vengo a hablar de deporte también. Y hable del turf, de las mujeres que son deportes mixtos también, en que hay sus complicaciones. Aquí tenéis el premio, ¿no? En San Sebastián, la Copa de Oro del turf, que es una de las más importantes. Pues si vierais las complicaciones que se tiene cuando el deporte es mixto, como deportistas, y donde encima el protagonista es un caballo, es un neutro, como lo llamo yo, es un animal, pues ya acabose. Gracias.